Con un gobierno de inclusión ciudadana Por estos días los habitantes de La Dorada y Puerto Selgar han visto las obras que se adelantan en la variante y que buscan mejorar el problema de movilidad entre esos dos municipios. Las obras que vienen realizando por parte de la dirección de invías son de gran importancia para nuestra ciudad de La Dorada porque es desarrollo para nosotros mismos. Van en un gran avance las obras que se están adelantando en este carril partiendo del puente de la variante hacia el puente que cruza el río Magdalena. El carril derecho de La Dorada-Puerto Selgar ya se ha terminado. En este momento se están iniciando ya en el carril izquierdo. Entonces las probabilidades del tiempo de este contrato entregar obras a finales de marzo estaremos muy pendientes a que haya esta terminación de esta obra civil y a la vez nosotros poder tener esta intercesión tan importante, habilitada que nos comunica a Puerto Salgar, a Norcasia y a otras partes de la región. Las obras buscan disminuir los riesgos de accidentalidad que se presentaban en forma constante en vehículos particulares y de carga pesada. Lo de invías es una pronunciación que hicimos de parte de esta administración municipal, Secretaría de Planeación, División de Tránsito, Teniendo en cuenta la cantidad de accidentes que se estaban realizando allí en la zona de la variante debido al problema que teníamos en estos canales de agua que estaban demasiado bajos a la altura del nivel de la malla vial. Entonces allí tuvimos ya la oportunidad de enviar informes de estos accidentes para que Invías nos pusiera los ojos en esta zona y lo hemos logrado y por eso el avance de esta gran obra civil que necesitamos en la zona de la variante como vía nacional. Otra obra que se viene adelantando en la variante es la construcción de zonas peatonales para las personas que se movilizan por este sector. A mí me parece muy importante esta zona peatonal porque no la había en esta zona y además la comunidad no tenía cómo caminar por esta zona vial nacional. Ya con estos andenes peatonales, zona peatonal, allí va a tener la oportunidad de las personas que salen a muy temprana edad a hacer su ejercicio, las personas que vienen a pie de la zona norte, más que todo del sector de la variante, que personas que pronto no tienen su medio económico para trasladarse hacia el centro, a sus diligencias, ya tienen esta posibilidad de poderse movilizar sin ningún peligro hasta la zona donde ellos puedan hacer este tránsito peatonal. La Secretaría de Tránsito y Transporte dispone medidas de control para agilizar la movilidad de los conductores que circulan por esta importante vía. Esto fue un trabajo que nos tocó que hacerlo día a día. Día a día salían incomodidades entre la misma comunidad, que por lo menos en la zona de la variante, en esta zona nacional, por el tránsito vehicular de estos vehículos pesados, estamos teniendo problemas para la movilidad de las personas que se movilizan de sur a norte, de norte a sur. Entonces ya en un estudio revisamos de que estos vehículos deberían estar más hacia la parte sur y por eso hemos organizado con los señores guardas de tránsito de estar allí con un par y siga desde la carrera novena, a partir de ahí de la carrera novena hacia la zona de la intercesión al barrio Las Ferias y Puerto Salgar quedó totalmente desocupada este carril. Entonces ya hay una libre movilidad para todas estas personas que se tengan que movilizar para estas zonas de la ciudad. Yo de pronto quiero invitar, se le mandó unos oficios a las empresas de transporte de servicio público como Riotaz y Los Puertos para mirar en la posible de que los señores de este servicio de taxi, servicio individual de pasaderos, hagan el recorrido por la variante. Evitemos lo máximo de tomar esta vía alterna que nos toca por obligación, porque no tenemos de verdad por dónde más hacer esta movilidad, pero sí hacer como el deber de que no frecuentemos esta vía, por lo menos este servicio que frecuentemente está en su trayectoria y así evitaríamos de pronto congestión en esta zona y de pronto incomodidad en las comunidades por el alto flujo vehicular que se mueve por esta zona. Entonces es algo recomendable de que por favor cojamos la carrera novena, la carrera octava, la séptima, para que salgamos a la zona de la variante que ya esta zona está despejada para que hagamos una libre movilidad de la zona norte-sur, sur-norte.